Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite sin Xbox Live Gold Como lo vieron aquí en el titulo del video, se va a poder jugar Fortnite sin Xbox Live Gold en la temporada numero 3 Pues no chicos, quiero notificarles que no se va a poder jugar a Fortnite ni siquiera en las temporadas que vienen Es muy lamentable porque estamos cerca del lanzamiento de la Playstation 5 y la Xbox Series X Es muy lamentable que ya casi salgan estas nuevas consolas y Fortnite nunca se pudo jugar sin Xbox Live Gold Desde que quitaron aquel glitch que nos dejaba entrar a Fortnite sin tener una suscripción a Xbox Live Gold Pero pues no se preocupen, aquí esta su hermano, aquí esta su compañero el cual les va a dar una cuenta con Gold chicos Bueno, quiero comentarles esto, realmente hoy en día me he estado desilusionando bastante Porque mi ultimo video que subí, la de Space Dash, montaje, pues no esta teniendo bastante apoyo Osea tienen bastante apoyo los videos de Fortnite sin Xbox Live Gold Y bastantes comentarios, inclusive empezaron a llegar mas de 300 mensajes en Instagram Pidiéndome la cuenta, y es muy lamentable como esas 300 personas no se ven reflejadas en mi ultimo video Pero chicos, si ustedes quieren ganarse una cuenta exclusiva para ustedes, obviamente para ustedes solos Pues les voy a decir lo siguiente Voy a hacer 3 dinámicas, 3 dinámicas sencillísimas que cualquiera podría cumplir La primer dinámica, la primer dinámica se va a dar una cuenta para todo el canal Osea para todos los suscriptores Esta cuenta que les estoy compartiendo nada mas les queda 10 días hasta el día de hoy Les queda 10 días esta cuenta Y obviamente yo puedo crear otra cuenta y dárselas a ustedes La siguiente dinámica es para el suscriptor mas activo en el canal Obviamente, no solamente en el canal, sino en mis redes sociales Instagram, Instagram es lo que mas uso hoy en día Entonces, que es lo que tienen que hacer, a diario ver mis historias No se, responder alguna de mis historias, si subo una foto, darle like Comentarla para saber quienes son los suscriptores activos Inclusive cuando suba un video, pues comenten y ver yo Quien en verdad son los suscriptores fieles, los suscriptores activos en el canal La tercera dinámica, vamos a hacer un sorteo cada 15 días De un mini torneo en Fortnite Esto lo voy a estar anunciando en mis historias de YouTube y en mis historias de Instagram Ya que les estaré poniendo un recordatorio y un horario En el cual se va a hacer este torneo para ganarse igual Una cuenta exclusiva para algún suscriptor Y como va a funcionar esto Vamos a meternos a Fortnite Les voy a decir tal hora Tal hora se van a estar uniendo O igual, déjenme su ID de Epic Para yo invitarlos Y a esa hora se van a estar uniendo ustedes Para participar en Sun Wars El que haga mas puntos en 3 rondas Obviamente va a ser el ganador de esta cuenta chicos Quiero que no solo campeen Quiero que ustedes den lo mejor de ustedes Para que se ganen esta bonita y hermosa cuenta con Game Pass Ultimate Las 3 cuentas que estaré dando son con Game Pass Ultimate Así que chicos, espero su apoyo Se viene la temporada número 3 Les extraeré sensibilidad con AIMBOT Porque últimamente he visto bastantes canales que suben a diario 3 videos de la mejor sensibilidad con AIMBOT La mejor sensibilidad a 60 FPS con AIMBOT O sea, y ni siquiera te dan AIMBOT O sea, nada mas es para ganar vistas Pero yo ya he descubierto el nuevo truco Yo se le estaré dando a conocer Para tener AIMBOT chicos Es un truco que solamente está nuestra sensibilidad En esta configuración de sensibilidad No tienen que activar ningún hack ni nada de eso Como dicen otros youtubers o así Es muy sencillo este truco Y les estaré diciendo para que sirve Y como es que les va a meter el AIMBOT chicos Bueno chicos, estense muy pendientes También porque pues vienen más videos Montajes, inclusive partidas con suscriptores No solamente Fortnite Podemos jugar GTA, FIFA No sé, lo que ustedes quieran chicos Nos vemos en un próximo video Activen las notificaciones Síganme en Instagram Les estaré dejando mi Instagram aquí en la descripción Síganme en Instagram Comenten Comenten su ID también Su Gamer Tag Para yo Estarlos Teniendo en cuenta Otra cosa que quiero decirles Es que si ustedes quieren Que les traiga un video De cómo cambiar su Gamer Tag Gratuitamente chicos Así que déjenmelo aquí en los comentarios Nos vemos en un próximo video Estense pendientes Porque viene el sorteo El sorteo de una cuenta con Game Pass Ultimate Para todos los suscriptores de este canal Viene el sorteo obviamente Al suscriptor más activo Y igual El sorteo del mini torneo de Fortnite Battle Royale Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Bye